En este momento me encuentro en la región de Autofagasta, pero en una semana más voy a estar en Santiago, específicamente en el Museo Interactivo Mirador. El 19 de mayo se va a realizar el primer encuentro de youtubers de ciencias de Chile y tal vez de Latinoamérica. Participarán cuatro youtubers, Charlie Lab, Astro Vlog, Centro Selenium y por supuesto Wikiseba. Pronto habrá más información y no solo podrán conocerme de cerca, sino que estaré haciendo talleres, entre más. Adiós Wikisapiens. Adiós Wikisapiens.